Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí un día más de otro vídeo de ProLegre Soccer, yo soy Minikaiser, Gassi, chicos Hoy ya tenemos partido interesante, interesante en Champions, como ya sabéis Nos clasificamos como primeros de grupo Y el rival en dieciséisavos es nada más y nada menos que el Tottenham No es ni de los más top, ni de los menos top Pero bueno, está ahí en medio que, ojito, porque aquí ya se pone la cosa seria Antes de ese partidito vamos a tener un partido de liga contra el Newcastle Y que bueno, en liga vamos bastante bien, casi casi le sacamos diez puntos al segundo Que es el Manchester City Así que chavales, vamos a ver qué tal se nos da esa entrada a la fase final de la Champions Porque la verdad estoy bastante nervioso, pero creo que vamos a hacer un buen trabajo Así que tres, dos, uno, nos venimos para el juego Y bueno, como vemos por aquí, vamos primero, treinta y seis puntazos, veintiocho en Manchester City Tenemos partidito contra quien? Contra el Newcastle Que vamos a utilizar por lo que os he comentado para calentar un poquito Y luego tenemos partidito contra el Tottenham, vale? Vamos a darle para atrás, vamos a ver esas copas que ya estamos en cuartos de final, vale? Jugamos contra el Bingham City Bueno, en los partidos últimos, 0-1 en la ida, 0-0 en la vuelta Cuidado con la copa, que parece copa trampa, vale? Y en Champions, pues chicos, como veis, aquí se va a disputar un Inter-PSG Un Barcelona-Chelsea, un Clásico en la Champions Borussia Dortmund, Manchester City Así que chavales, como veis, menos el Scott La Blues, que se coló al final Eso quiere decir que le ganó a quien? Al Wolfsburgo Así que chicos, ojito, porque tenemos Champions Tenemos Champions, así que Vamos a darle al siguiente partidito Y una vez que estamos aquí, chicos Pues bueno, como siempre, he hecho rotaciones, vale? Como siempre, vamos haciendo rotaciones Si no os veis hoy en el partido No preocuparos, apreciéis el siguiente partido Y si no, pues en el siguiente, vale? Esto ya sabéis cómo va Es un poquito... Ruletilla, ruletilla Vamos a ver si... Vamos a ir directamente con lo que tengo, vale? Luego veremos los cambios que hay Vamos con Alejandro, Pato Loco, Elby, Gabriel, Benja Silva Gabi, Zain García, Ángel, Gabriel, Osmar Y Alberto en la portería Por cierto, Alberto, tío Nos salvaste de una muy clara en el partido de vuelta de Copa Que la verdad, podríamos haber sufrido Cuidado, ahí está uno de los señores jugadores Que intentamos fichar en el FTG Y no pudimos hacerlo, tío No pudimos hacerlo Vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de un robo rápido Para hacer un contragolpe bueno Ojito, porque como veis, el rival está jugando Pero bueno, tenemos un equipazo No nos tenemos que preocupar mucho O sí, cuidado con Pato, cuidado con Pato Que aquí dice, Pato, escucha, hace tiempo que no juego Estoy fresco, quiero correr Está esperando a quién, el pasa a quién A su compañero Alejandro Que la va a parar el portero Justito, justito Porque la había tirado bastante rasa Y vamos a ver ese centro Vamos a ver ese centro Si puede llegar a algún lado Remate, ¿para quién? Para Alejandro que estaba solo Estaba solo el señor Alejandro Podría haber hecho regatillo La verdad no sé ¿Por qué no me pillan los regates? Muy bien Pero bueno, vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Vamos a ver ese pase Al hueco para quién Para nadie Porque no va a llegar Alejandro Aunque cuidado Porque le ha tocado Mira el Pato Loco Mira el Pato Loco Que iba a tirar con efecto Y ha subido demasiado Se ha ido más que un tiro Parecía un honrado Pero bueno, vamos a ver Gabriel, Gabriel Eres defensa amigo Y estás ahí en la delantera Cuidado con eso Vamos a ver Ese pase que lo va a fallar Señor Benja Silva Qué ojito que lleva Me acabo de dar cuenta Que lleva coletilla Lleva coletilla Ya tenemos a dos Dos con pelo extraño En el equipo Tenemos a nuestro compi Ordóñez Cuidado con ese pase Cuidado con ese pase Qué grande Y qué grande es Alberto Qué grande es Alberto Tenemos porteros Por todos lados Madre mía Pero qué es esto Aiden tío Tranquilo Aiden Aiden tranquilo tío Zapata No te sobra amigo Vamos a ver Señor Zahid Vamos a ver Ese pase para quién Va a llegar para sí Para él Cuidado Él Cuidado Ahí va El pase para quién Para Alejandro Que va a tocar Y ojito Por qué el rival Tiene portero chavales Tiene portero Un tiro que podía haber sido Un gol cantadísimo Se ha hecho con él Vamos a ver Tenemos que meter Aunque sea un gol Me da igual Me da igual Como sea Ahí va el pase increíble De Alejandro Vamos a ver Alejandro Primero que nos llevamos Ojito Mira el pase Mira la pato Mira la pato Entre líneas Increíble Increíble Primer golito Va a terminar esta primera parte Casi casi ya 1-0 Vamos a ir al descanso ganando Y eso es Positivo Tíos Eso es positivo Vamos a hacer unos cambios rápidos Y vale Una vez hechos los cambios Chavales Vamos a ver Qué tal se nos da Esta vuelta Vamos a ver por aquí Como ya sabéis Los cambios Donde más los vais a ver Chicos Va a ser sobre todo En la delantera ¿Por qué? Porque todo el mundo Que está entrando nuevo Quiere jugar en la delantera Entonces hay muy pocas posiciones Entonces las rotaciones Siempre vienen por ahí Vamos a ver Árbitro Si no me has hecho el pase Como mínimo Pítame penalti No amigo Pítame penalti Cuidado con Sai Maximi Jugador que quiere Mucha gente Que pichemos En el modo manager Vamos a ver Cuidado Ángel Confiamos Ángel Ángel ¿Qué pasa aquí? Cambio, cambio, cambio Cuidado Ese toquecito Cuidado aquí Gabriel 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 Toque rápido Otra vez ¿Para quién? Para el portero Fútbol Ahí está el pase de Fútbol Que cuidado Madre mía Madre mía Casi la liamos Madre mía Casi la liamos Vamos a ver Buen pase de Jame Jame para Zahid Zahid está moviendo Fuertemente Ese pase con rebote Para Bat Cuidado con Bat Cuidado con Bat Que ha visto el pase ¿Para quién? Para Ordóñez Pero el rebota No ha sido capaz de controlar El balón Ordóñez Algo raro en él Algo raro en él Bueno Recuperación otra vez Abrimos rápidamente ¿Para quién? Para Benja Benja que ya está viendo a Kevin Kevin que ha dicho Me voy por ahí A tomarme una caipirinha Cuidado con Sebas otra vez Sebas ¿Para quién? Para nadie Para nadie Kraft Recupera el balón Y cuidado Porque creo que Facu Ha salido en la segunda parte Pero ha dicho Escucha aquí Yo no voy a jugar Yo no voy a jugar No me pase la bola Loco Vamos a ver Benja Confiramos en ti Vamos a ver Hay forma Como se nota la dificultad Cuando la aumentamos ¿Eh chavales? Hay partidos que se notan bastante Pero bueno Tenemos equipazo de sobra Para hacernos con cualquier cosa Vamos a ver Ordóñez rápido para Facu Facu que ya ha visto aquí En el pase increíble Para Bat Ahí llega Bat Ahí llega Bat Llega Bat Tiro que era vaselina Era vaselina Pero bueno Ha tirado un tiro así Híbrido No sé lo que ha pasado Pero bueno Vamos a sacar un córner Vamos a ver si somos capaces Al menos de meter Este segundo Golito Que ojito Ojito Y Uff Uff Cuidado ahora Minuto 87 El portero la coge Cuidado que el portero se lía Vamos a ver Que lo puede liar No Benja No Benja Cuidado Minuto 91 90 Y Y Y Y La recuperación de Zay Zay rápidamente Para aquí Para Bat Que ya está viendo Facu Facu Y se termina Este primer partido Chavales Marcadores Bastante justos Bastante justos Bastante justos Si me veis que me aprieto De vez en cuando la cabeza Es que tengo un dolor Que no es ni normal Chavales Pero os prometí que había vídeo Y Aunque tarde va a llegar el vídeo Vale Os lo prometí Hay que subirlo Chivos Hay que subirlo Bueno chavales Ahora se viene El señor partido Cuando digo el señor partido Es el primer partido De champion Contra un equipo Más o menos puntero De la liga inglesa Y hay que darle Cañita Sea como sea El Tottenham Tiene menos estrellas Que nosotros Pero no nos podemos Fiar mucho De esto Vale Vamos a ir con los tres Delanteros Que hemos ido Al contrario Vale Vamos a meter a Fudroy Vamos a hacer ese cambio Portero Vamos a meter aquí A nuestro compi Oliver Que Oliver va a venir Por aquí Vamos a ver si tenemos Un LB Que sería Bobby Junior Vamos a ver si tenemos Un RB Que va a ser el señor Sergio Y en el centro del campo Pues va a salir Fox Junior Que no ha salido Vamos a cambiar Hasta ahí Por donde le gusta Jugar a él Vamos a poner ahí A Fox Junior Vamos a sacar A nuestro compi Diego de la Vega Y vamos a sacar A DJ No Centic Centic No ha jugado Creo Vale Vamos a jugar con ellos Y luego en la camp En el siguiente Pues hacemos más cambios Vamos a darle partido Vamos a darle al play Y chicos Full concentración Ok Full concentración Pase Facu Para aquí Para Ordoña Rápidamente Para Bobby Junior Que toca Un toquecito elevado Para aquí Nuestro compi Diego de la Vega Aquí está Nuestro compi Dieguín Que ya ha visto El pase Para aquí Para Ordoña Es que se va a perfilar Se va a perfilar Y él dice Lo voy a hacer Lo va a hacer Pero rebota en el defensa Y ahora chavales Nos toca defender Vamos a ver Zahid Tú manejas aquí el cotarro Como tú sabes Ahí bien Movimiento de Zahid Buen movimiento Para Bat 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 ¿Qué ha visto a quién? A Fox Fox Ha vuelto a ver A Bat Bat ¿Para quién? Para Centic Centic se da la vuelta Vuelve a recuperar ¿Ha visto el pase? ¿Para quién? Para Bat Vamos a ver Bat ¿Qué va a hacer? Ese centro Que va a llegar Para Facu Facu Tira Primer golito Que lo llevamos En esta fase de Champions Ojito Porque ha sido Un toquecito Literal De nuestro campo Y Facu Que la verdad Podríamos estar hablando De casi gol O de parada Del portero Y bueno Ha entrado Así que eso es bueno Para nosotros Vamos a ver Si conseguimos Meter un par de golitos más Simplemente para estar Más tranquilo en la vuelta ¿No? A mí me gustaría Pues llegar a la vuelta Estar tranquilitos Si hace falta Incluso Pues Pasar el partido Más que nada Para Ir a las siguientes fases De más caña ¿No? Vamos a ver Ese pase Rápido De Gaberriel Para quién Para Bat Vamos a ver Bat 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 Regate de Bat ¿Por qué tarda tanto En hacer el regate? Para que llegue a Fox Fox Que ya está viendo a sus compis Ese pase Que iba a llegar para Facu Y ojito Porque el portero Yorix Ya tengo en el balón Vamos Yorix Saca Amigos Saca No nos pierdas el tiempo Yorix Aún estamos en la primera parte Vamos Bobby Bobby si recuperas aquí Se la lías Se la lías Pero ahora si no se la recuperan No la lían a nosotros Cuidado que no tenemos defensa ahora Cuidado porque no la acaban de hacer Cuidado con Bisouma Ojito Es que tenemos porterazos Chavales Da igual lo que hagan Tenemos porterazos Vamos Ordóñez Ordóñez para Facu Facu que ya está viendo aquí Está viendo a Bat Pero también está viendo aquí a su compi Centic Centic Que se va a meter Cuidado con Centic Pequeñito pero matón Pequeñito pero matón Pero Y ahora No funciona Da igual Vuelve a hacer la recuperación Centic otra vez Rápido Abriendo para la banda Cuidado con Ordóñez Que recupera Se va para atrás Hacia atrás Bueno Ordóñez Aquí va el tiro De Ordóñez Metemos el segundo Metemos el segundo Vamos a ver si conseguimos Vamos a ver si conseguimos Meter un golito más En la defensa Ferrer sin fisura Ferrer sin fisura No hay miedo No hay miedo En la defensa Y portero bajo Es un espectáculo Lo que tenemos en la portería Es un espectáculo Vamos a ver Dieguín que recupera Dieguín Ojito Dieguín Son Son para Kane Cuidado que estos dos Pueden liarla Cuidado que la pueden liar Cuidado con Kane Cuidado con Kane Cuidado con Kane Se ve recuperación Y está JC JC rápidamente Para Dieguín Dieguín para quién Para Emerson Buen pase Dieguín Buen pase Dieguín Cuidado porque el portero la lía Cuidado con el portero Que la lía Y Ven ese balón Y nos hacemos con un 0-3 Vaya liada de Lloris Vaya pelotazo Le ha pegado Y menos mal Que nuestro compi Elby Estaba justamente Donde tenía que estar Para hacerse Con ese balón Y Pues prolongar Esta cuenta A 0-3 Ya estos chicos Nos dan mucha más Tranquilidad Vamos a ver si somos capaces De dejar la portería a 0 Y ya sería un espectáculo Cuidado aquí Que le hemos visto El ataque Por donde venía Vamos a ver Señor Alejandro Alejandro Que ya viene el balón Por aquí Pato loco Cuidado con Pato Cuidado con Pato Ruletilla Toquesito para Centi Centi que está diciendo Pato muévete amigo Muévete amigo Y Pato dice Dame a mí Que yo la pongo Donde no llegaba el portero Y dijo No se tira La ha recuperado Vamos a ver Esa recuperación Tiene que ser rápida Zahín Confiamos Dragon Son Son Fox Fox Junior Fox Junior Wings A donde vas Tío A donde vas Wings Vamos a ver Cuidado aquí Recuperamos Bueno se pasa Ha sido Pensaba que iba a ser Para nosotros Vaya pase Que acaba de colar Entre todos Vamos a ver Porterazo chicos Porterazo Es que tenemos Porterazo Que podemos hacer No podemos hacer Nada Esto es una locura Y ta Terminamos el primer partidito De Champions Ya interesante 16 sábado Primera vuelta Vale la ida Tíos 3-0 Contra el Tottenham Chicos 3-0 Contra el Tottenham Así que Esto nos va a venir De lujo Chicos Nos va a venir de lujo Siguiente partido de Champions Cuando lo tenemos Pues mirad Lo tenemos dentro de poco No se si hacer Partido de Copa Saltar uno Y luego meterle Champions No se Que os apetece Va chicos Dejádmelo en los comentarios Dos partiditos El siguiente de Copa Y el siguiente de Champions O queréis ver otro de Liga Lo que vosotros digáis Así que chavales Una vez visto todo esto Espero que hayáis disfrutado del vídeo Que como siempre Con esta serie Me la paso Que flipas Queda pendiente El tema De Empezar con la serie Del Ya El día va a empezar Dentro de poco Así que chavales Tenemos que darnos caña Así que Nada Espero que os haya gustado el vídeo Like como siempre Si os gusta Y a mi me ayuda Pues un montón A seguir creciendo Suscribiros si no estáis suscritos Y chicos Cuando nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!